Disney is my God Bienvenidos al universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables El mundo de la videocolección Destiny Para reconocer su authenticidad, busque la firma original Destiny o Destiny en la tapa del videocassette Y el simpático holograma de Ligie en el ojo Solo así se extrae llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen Fíjese bien, en casa se lo van a agradecer ¡Suscríbete al canal!